Para los que apenas van llegando, papuchos, el día de hoy... ¡Ay, membresía de la suerte! Mira nomás cómo me en ese trasero va a salir al principio del video. Gracias, Mr. Flopaburger. Burger, digo. Este... Ahora sí, para los que van llegando, el día de hoy, este papucho muerto inteligente... ¡¿Cómo?! ¡Puro miembro exclusivo, bro! Este papucho me ha prestado una unidad que es el nuevo... Es un nuevo godly que se llama el Cipen. Entonces vamos a quitarnos aquí este... A mi mega altavoz mejorado. Vamos a desequiparlo. Luego vamos a ponernos a... Es el nuevo godly, ¿verdad? ¡Ay, donación de la suerte! Muchísimas gracias por la donación. Nightmare Sans por esos 10 mil pesotes. Nos ponemos al Cipen, que es el que nos prestaron. ¡Está bien raro, bro! La verdad, está bien raro. Y nos ponemos también a... A este bro con agente secreto al Mega Camera Guy. Ahí está. ¡Listísimo! Vamos a ver qué tan... Qué tan chido le da a esta unidad. ¡Ojo! ¡Ay! Vi un Ultimate por ahí. ¡Pau! ¡Mande! ¿Cómo tienes esa carta? A ver, ¿qué me preguntaste? Porque igual no te... ¿Cómo tienes esa unidad? El Ultimate... Bueno, el... Este... El Supremo. Ah, este... Me la prestó Dix. ¿Cómo? ¿Cómo? Dix, ¿se lo prestaste a Paulita? O sea, mejor a esta pompuda le prestas las cosas que a mí, tu pana de hace años. Dix, ¿cómo? ¿Cómo? Vean lo que hacen un par de pompis, bro. O sea, a mí nada. A mí nada. Y a Paulita. Hasta un Supreme. No puede ser, bro. Yo aquí todo humildito. Que me prestaron el Cipen. Y aquí Paulita con un Supreme. No, bro. No, 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 no. En fin. No, no, no. La dejas de derrinche. La traición, la decepción. Ya vamos a jugar, papuchos. Ya no me hablen. Paulita, tú no estás invitada. Ya nos vamos. Increíble, eh. Va a ser la primera vez que veo un Supremo. Increíble, bro. ¿Por qué no estoy pompudo? ¿Por qué no estoy igual de pompudo, bro? ¿Por qué? No puede ser, bro. No puede ser. No, no puede ser. La traición, la decepción, Dix. La traición, la decepción, bro. Pero bueno. No, Dix. ¿Qué? No, no. Dix se merece mod por esto. Sí, sí se merece mod porque apoya mucho. Pero me sorprendió, eh. Me sorprendió. Pero bueno, vamos a darle. Ya el video era del Cipen. Pero bueno, voy a poner al Ultimate en la miniatura, bro. Porque es la primera vez que lo vamos a ver. No, hombre. Increíble. Increíble. A ver, ahora sí. Vamos a darle. Vamos a poner aquí a nuestras granjitas. Bro, estoy súper sorprendido. No sé qué decir al respecto, eh. Solo siento la traición de mi amigo, este... No, no, hombre. No, no es cierto, bro. No estás obligado a prestarme nada. Solo me sorprendió. Pero no es tu obligación, bro. No te sientas obligado. Tú haces lo que quieras con tus cosas. A ver, ahora sí. Vamos a darle. Vamos a poner aquí a un científico. ¿Qué tienes que decir al respecto, Paulita? Gracias, Dix. Se te quiere un montón. Eso es lo más falso que te puede decir una mujer, bro. Pero ahora sí. No, no es cierto. No, Paulita es muy buena onda y sé que es muy agradecida. Eso sí, bro. Eso sí. 10 de 10. Pues bueno, vamos a darle. Ahorita pongo a mi Cipen. Va a ser el primero que voy a meter. ¿Qué tan grande está? Ay, está bien raro, bro. A ver, vamos a meterlo de una vez. Además, está barato. Lo voy a meter aquí en la esquinita. A ver cómo ataca este bro. ¿Qué es Godly? Ay, mira nada más su metralletota. Uf, ya me enamoré, bro. Ya me enamoré. No juegues. Tiene un pistolón bien grande. ¿Con este ataca? Ah, sí. ¿Tiene habilidad especial? Dice Huge Beam Ability. A ver. Ya la activé. Ah, les da con un láser. Bien. 10 de 10. Ok, necesitamos que alguien meta otro Godly. Sí, porque no sé si voy a poder. Voy a meter otro Cipen como por acá. Lo meto aquí. Perfectísimo. Bien, 10 de 10. Así no se nos escapan. Uy, está bien sabroso el Cipen, eh. Miren nada más. 10 de 10, bro. 10 de 10. Ay, no. Otra vez la habilidad se nos sale. Se nos sale de control. Ay, Paulita, necesito ayuda. Necesito que... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Va, 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 va. Yo voy a poner aquí mi cabra. ¿Por dónde la meto? La meto aquí. Sí, perfecto. Listo, listo, listo. Ay, el Cipen está re bueno. Queremos ese Ultimate, Paulita. Queremos ese Ultimate. Ahorra para el Supreme. Ahorra, ahorra, ahorra. Mejora... Ya estoy subiendo acá. Vale. Mejora a tus, este... A tus científicos que quiero ver ese Supreme en acción. Se robó toda la atención del video. Vean a mi Cipen. O sea, está muy chido, la verdad. Está muy hermoso. Pero estoy seguro que ahorita que saquen al Upgraded Clockman, este, se lo va a papiar, bro. Se lo va a papiar. A ver, a ver. Vamos a poner aquí a... Mejorar a este bro al máximo. ¿De qué te ríes, Paulita? Me siento traicionado. Me siento traicionado. A ver. A ver, estoy feliz. Es que sí está muy buena esta unidad. Yo digo que metas al Clockman como por acá, ¿eh? Acá estaría chido, acá donde estoy brincando. Para ver este... Qué tanto abarca. Oigan, está buenísimo. Igual le agradezco mucho que este crack me haya prestado el Cipen. Este muerto inteligente. Porque está... Está muy chido, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, bro! ¡Uy, bro! Le meto la mejora. ¡Uf! Se la alcancé a meter a tiempo, ¿eh? Estuvo cerca. Casi se me van. ¡Ay, ay, ay! Vamos a utilizar la habilidad especial de este bro. Buenísima. Se está poniendo complicada la partida, la verdad. Este... El Cipen sí cubre, pero veo que le falta al bro. A ver, vamos a meterle la otra mejora. ¿Le aumento un poquito el rango? No, el rango es igual. Lo que aumenta es el ataque. A ver, vamos a metérsela. Bien. Es el mismo rango, pero más ataque. Bien, bien, bien. Vamos a mejorar a tope a... A este bro. Bien, perfecto. Bien, también al científico. Eh... Y ya está. Vamos en la oleada. Quince la partida va súper rápido. Mira nomás cómo lo reventamos. ¿Pero qué hace? Huge Beam Ability. O sea, nada más saca un rayo y ya, ¿verdad? A ver. Vamos a echárselo. Lo va a matar luego, luego, ¿no? A ver, ahí va. El rayito. Ojito. Buena, buena, buena. Pues está fuerte, pero... Este... No sé. No sé si... Si... Si mucho. A ver. Lo voy a... Ahorita le meto otra mejora, ¿eh? Ahorita se la meto. Esperen, esperen, esperen. Dejen mejor aquí a mis granjitas. Lo estamos probando por primera vez en directo. Uy, se complica la partida, ¿eh? Se complica la partida. A ver, se la meto de nuevo. Ahí está. Le aumenta muy poco su rango. Está haciendo ahorita 625 de daño por segundo. No está mal, no está mal. A ver, vamos a mejorar a mi... A mi chico reloj científico. Y... No te alcanza todavía para el Supreme. Para el Upgrade Clock Man. Ya ahí voy. Vale, vale, vale. Ya lo va a meter Paulita. Vamos a subir a tope al científico. Ahí está. Dijiste que aquí, ¿no? No, no, no. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Dale, pues, dale. A ver, vamos a ver cuánto abarca. A ver, yo quiero ver a ese bro. ¡Ay! Tu titán este enorme, Paulita. ¡A la bestia! Mil de daño cada dos segundos. Es la primera vez que... ¡Nos mataron, bro! ¿Por qué nos mataron? ¡No! No, no va, chico. Creo que no está tan fuerte el cipén. Creo que no está tan fuerte. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vamos a repetirla hasta que te saques al titán. A ver, vamos a repetirla. 10 segundos más tarde. Ahora sí lo voy a poner por segunda vez, papuchos. Voy a poder ver a ese Supreme. Y ahora sí tengo buenas unidades cubriendo aquí. Voy a mejorar a tope esta cámara para que no se pase ya ningún toilet. Ahora sí, señores. Y el muerto inteligente. Buena, buena, buena. A ver, ponlo, ponlo, ponlo. ¡Ah, la bestia! Está bien fuerte. ¿Y qué tiene de mejora? ¿Tiene Secret Agent o qué tiene? Este... No, creo que no. No tenía ni una mejora. Así, este... ¿No tenía nada? No, creo que no. ¡Ah, la bestia! ¡Tiene tres habilidades! A ver, usa la primera, la que tiene la flechita hacia arriba. A ver, ¿qué hace? ¿Es eso? Sí, el rango. ¡Ah, la bestia! ¡Ah! ¡Ah, la bestia! A ver, la segunda, la del rayo. A ver, a ver, a ver. Espera, deja que llegue uno. La tercera, ya sabemos que para el tiempo. Este, pero la primera hace una explosión. A ver, la segunda. Como no se acercan los demás, no puedo activarla. No llegan, ¿verdad? No, no llegan. Déjale, hago la primera mejorcita. A ver, ahí va. No, no manches. Bueno, no tiene tan... Sí, no tiene tanto rango, es lo que estoy viendo. Pero está... Está demasiado fuerte. Ahí va. Está muy chido. Ok, a ver, ¿se aquí ya? A ver, ahora sí, ¿ya ocupaste la habilidad? Ahí está. ¡Ah, la bestia! Miren, este negro saca rayos. Con las manos. ¡Ah, está bueno! Está bueno, ¿eh? Buenísima, pa, buenísima. Sí, te gusta, está chido. ¿Ya le puedes meter otra mejora? Y la del reloj, la del tiempo. Ahorita, ahorita lo paras, pa, ahorita lo paras. Bueno, voy a mejorar este, bro, para que pegue desde más lejos. ¡Uy, está buenísimo! ¿Por cuánto tiempo, cuántos segundos lo para? Ya pasó bastante, ¿eh? A la bestia, ya pasó bastante. Está buena su habilidad. Está buena, tan buenas las tres, ¿eh? ¿Cuál es tu favorita? ¡Ay, me gustó la del rango, la primera! ¡Ay, ya lo quiero probar! Sí tarda, ¿eh? La verdad sí tarda. Ahí está, ya. Sí tarda un poquito, otra vez ya se desbloquearon para... ¡Ay, eso es tardar! Mi habilidad tarda más. Mira, yo le digo a este negro que dispare y tarda... ¡Ah, no! Solo 34 segundos. ¿Cuánto tarda el tuyo? El mío tardó como un minuto, más o menos. ¡A la bestia! No, pues sí está... Sí está tremendo. A ver, vamos a... Voy a poner aquí a mi... A mi... Tebe man, Godly. Voy a ponerlo como por acá. Ahí está. Ahí está. ¡A topecín! ¡Ah, está re fuerte, Paulita! A ver, súbelo más, súbelo más. ¿Cuánto? Ahí voy porque la... La... Está en nivel 5 y... La que sigue es 120 mil. No invente. 120 mil por metérsela. Increíble. Está carísimo. Y supongo que esa debe ser la última mejora, ¿no? Hace ya 40 mil por segundo. Está re fuerte, ¿eh? Si quieres vendo esta... Esta... No, 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 no... No sé, no sé, no sé. ¿Para que tenga más rango? No, pero con 18 igual y sí cubre todo este camino. Está muy fuerte, ¿eh? Y eso que no... No tiene ninguna mejora de rango ni nada de eso. Por ejemplo... Porque, por ejemplo, este tiene agente secreto y por eso llega tan lejos, pero... Wow, el Mega Clock Guy sí está... Está chetado, ¿eh? Está... Está chetadón. Sí me gusta, Pau. Sí me está gustando. Ay, a ver si lo podemos ver. Todavía falta un poquito para que junte. Y el Cipen al máximo, ¿ya viste? Hace 7 mil 692. O sea, está bueno. Lo bueno es un Godly barato, pero... Pero no... No está al nivel de los otros... De los otros Godlys. Aún así está chido. Y su rango también está muy bueno. No está mal. Ay, ya se vienen estos. Creo que sí vas a poder utilizar tu habilidad ahí, ¿eh? Se viene, se viene, se viene. A ver, va, va, va. Ya, ya se viene. Ponle un cono que se viene. ¡Ojo! ¡Hala! ¡Uy, Dios! Está buenísimo. Mira cómo los rebanan. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va otra. ¡Ah, está re buena! Ay, está bien chido. Mira nada más. Y aparte lo para, ¿verdad? O sea, lo detuvo ahí. Ya se quedó ahí. ¡Ajá! ¡Hala, bestia! No, hombre, está re bueno, ¿eh? ¿Ya te alcanza para mejorarlo? Todavía no tienes el dinero suficiente. No, todo me falta. No, hombre, no. Pues digo que quién sabe si lo vamos a poder. Estoy en 90. Ah, ya, no creo que juntes. En lo lea 35 vendes todos tus científicos, pero hasta la 35, para que, este... Para ver si así... Mira, ya te han de verdad dado el dinero y ahora sí vende todos tus científicos para ver si juntas los 120 mil. ¡Ah, tremendo, eh! Está muy chido. Nada se pasa de este lado, está re fuerte. ¿Sí te alcanzó? Sí, ahí voy. A ver, ojo, a ver hasta dónde le crece el rango. ¿Ya está? Ahí está. Pues no le creció tanto, pero sí los mata de una, ¿eh? Nomás se atraviesan esos negros y ya se los rebana. De 10, bro. Deja, utilizo la habilidad de aquí, de mi... De mi cinemán y esto. ¡A la bestia! Papeados, está re bueno. Sí me gustó, sí me gustó. 10 de 10, las dos unidades. El cipen está muy barato, es un godly muy barato y fuerte. No me acostumbré, pero sí me gustó. Está roto, sí, está rotísimo. Roto, roto como los calzoncillos de Paulita. ¿En serio? ¿Eh? ¿Por qué? No es cierto. Si tus calzoncillos están de 10.